Mirá lo que haces tú. Estás contento, gordito. Bueno, no me digas nada porque si no... ...les lágrimas son... ...salita. El Norma, ¿dónde está? Está mirando los salos. Ah, está saliendo. Norma, ¿qué estás haciendo ahora? Ay, ay, ay. Cuidado qué belleza. XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bueno, estamos con la... con mi muñequita. Buenas! Estamos a la Toscana, ¿qué te parece? Está contenta... ¿Qué te parece? ¡Gracias!